Buenas noches y bienvenidos a la entrevista de la semana, un espacio en el que hoy de nuevo volvemos a hablar de educación y de un proyecto en concreto que vamos a abordar en esta entrevista que ha recibido el reconocimiento a nivel andaluz por la gestión que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Aracena aunque entendemos que el trabajo y la experiencia en materia de educación en esta localidad, en nuestro municipio se hace de forma coordinada y de forma colaborativa entre centros educativos, ayuntamientos y prácticamente toda la comunidad educativa existe esa conciencia en Aracena y por ello ahora se cosecha el reconocimiento que hace unos días acabamos de recibir de manos del proyecto EducaCiudad, ese concepto moderno que nos sitúa en primera línea a nivel andaluz en materia de gestión educativa para hablar de este tema y para contarnos todos los detalles de este reconocimiento que hemos recibido desde manos de la Junta de Andalucía pues nos acompaña la concejala de educación Ana Torres muy buenas noches y bienvenida y Susi Bomba como técnico, como coordinadora en materia de educación en el Ayuntamiento bienvenida también, gracias bueno estamos de enhorabuena, podemos decir, y esta entrevista pues un poco tiene ese aire de sorpresa entre comillas porque bueno, el trabajo bien hecho pues al final tiene su recompensa pero sobre todo de alegría por ver reconocido el trabajo que desde vuestra área se viene haciendo en el Ayuntamiento, como decía, con la colaboración de toda la comunidad educativa hablamos de EducaCiudad, que hemos escuchado hablar de esto en Aracena pero quizás no sabemos qué engloba el proyecto EducaCiudad Ana, es un proyecto que viene desde hace unos años, ¿no?, trabajándose Sí, la verdad es que si Aracena recibió ese premio de EducaCiudad en el 2012 también supuso la dotación de una ayuda, de una subvención y lo que engloba EducaCiudad es que la ciudad colabore en la educación del pueblo somos todos los que participamos de esa educación de los niños, ¿no?, y de las personas y eso hay que promoverlo, eso no sale solo, no surge solo, ¿no?, y se está promoviendo a nivel municipal, se está promoviendo que hay una implicación, ¿no?, de toda la ciudadanía en materia de educación, ¿no?, eso, Susi, es un trabajo que se viene haciendo diariamente Eso es un trabajo por utilizar un simideportivo en una carrera de fondo Es un trabajo de día a día y sin perder el norte, despacito, sin prisa, pero sin pausa también, ¿no?, de todos los días y trabajando, pues eso, la sensibilización y la concienciación de que todo el mundo somos válidos, todo el mundo tenemos cosas que aportar y todo el mundo tiene posibilidad de aprender y de recibir Sí, los niños, los adultos, los mayores, esto en definitiva es un aprendizaje continuo y del día a día, ¿no?, y, bueno, hay un montón de, tenemos la suerte, desde luego, de que en Aracena hay un montón de plataformas donde se puede trabajar tanto la sensibilización como las actuaciones, que no es una cuestión solamente del propio ayuntamiento, que sí que, por supuesto, tiene su programa de acción y de educación, pero como entidad participa en un montón de plataformas que hay, como ya digo, desde el mismo Consejo Municipal de Educación, que es el órgano, digamos, que a nivel institucional y de la localidad más potente, porque, bueno, están representados, pues, desde el ayuntamiento, los centros educativos, las AMPA, el equipo de orientación educativa, el centro de profesores, no sé si se me olvida alguna institución, creo que no, pero, bueno, ese potencial a nivel institucional y a nivel técnico, esa herramienta, ya, digamos, que potente para diseñar y para evaluar acciones y llevar una línea de trabajo. Y después existen otras comisiones, como la Comisión Local de Ascentismo, donde se trabaja, pues, la problemática muchas veces que surge en los centros del ascentismo y cómo se puede controlar eso, prevenirlo y el que haya, pues, erradicarlo, ¿no? Que, bueno, en esa comisión están representados los servicios sociales municipales, del Ayuntamiento, la Concejalía de Educación, los servicios sociales comunitarios, los centros educativos, las AMPA, la policía local, un montón de instituciones, ¿no? Y después, a nivel de atención a la adolescencia, hay otra comisión bastante potente, que es la Comisión Pala, que ahí está el centro de salud, los centros educativos, la policía local, el GDR, los servicios sociales comunitarios, distintos departamentos del Ayuntamiento, como Bienestar Social, Educación, Juventud... Cultura, imagino que también... Cultura, cultura, no, el centro de la mujer, que tengo ahí un lazo, tanta gente ya muchas veces se pierde, el centro de profesores, que no recuerdo si lo he dicho, o sea, que es que tenemos herramientas muy potentes para sensibilizar, para planificar, ejecutar y evaluar también esas acciones, ¿no? Que, en definitiva, es lo que te da pie para ir aportando, ir mejorando tu acción en educación, que además, pues eso, que como cuestión transversal que consideramos que es, pues se trabaja desde todos esos ámbitos. Consejos, comisiones y, bueno, uno más reciente quizás, que me viene un poco a la memoria, el Consejo de Niños, ¿no? Sí. Que es algo también muy innovador, ¿no? El Consejo de Niños lleva poco recorrido porque se creó en el curso pasado, pero como órgano de participación yo creo que es una idea estupenda porque, bueno, muchas veces nos quejamos de que los adultos no participamos, pero es que ha participado como a cualquier otra cosa en la vida hay que aprender, ¿no? Y si los niños no aprenden desde pequeñitos y el Consejo está formado por niños de entre 5 y 16 años, o sea que fíjate si son bien pequeñitos cuando empiezan en este Consejo de Niños, si no se empieza a practicar la participación desde chiquitito, difícilmente después, cuando llegue un momento en la vida más clave o más determinante, pues la gente va a poder participar. Entonces, aparte que hay otra cuestión que es que entendemos que los niños tienen su opinión igual que cualquier ciudadano, que no son ciudadanos de segunda, que ellos también tienen sus cosas que decir. Y su visión a la que es muy difícil llegar desde la visión del adulto, la visión del niño a veces quizás no nos prestamos atención y es muy importante. Y mucho más fresca, y mucho más... Más limpia, quizás. Más pura. Y mucho más también práctica, porque nosotros muchas veces también nos perdemos en las noches de los tiempos. Y bueno, ellos te dan opiniones muchas veces y dices tú, qué fácil hubiese sido pensar esto desde el principio. ¿Cómo está ahora mismo suci ese Consejo de Niños? Ahora que hablamos brevemente, para no irnos mucho del tema. Este Consejo, ahora mismo hubo nuevas incorporaciones, tuvimos una reunión en el primer trimestre, y en la que precisamente los temas que tratamos fue el tema de qué opinaban ellos sobre los circos con animales, fue uno de los temas. Sí, un tema que ha ido a pleno después, ¿no? Sí, sí. Precisamente por eso se les preguntó. O sea, precisamente los niños hablaron en contra, digamos, de la presencia de animales en circo, que es la moción que después se... La mayoría, sí, ¿verdad? La mayoría de niños. Los niños dieron libremente su opinión a la Cava. En contra de lo que podemos pensar, ¿no? Qué curioso. Pues eso quizás no se sabía, ¿no? De dónde venía. Claro. Hay muchas veces que ya digo que detrás de todos estos premios, que bueno, que por supuesto tienen su repercusión y nos congratulamos de ellos, ¿no? Y nos viene muy bien en todos los sentidos, ¿no? Pero muchas veces no se ve eso lo que hay detrás, ¿no? De que las cosas no surgen porque sí, ni surgen de la nada, ¿no? Sino que esa opinión de los niños se tuvo en cuenta y después, pues a la hora, como tú bien dices, fue a pleno. Sí. Qué bueno que se tiene en cuenta la opinión de los niños. Y tuvo el apoyo político, creo que de todos los partidos, esa moción que fue un poco nacida, ¿no? De la idea de los niños. Y otra cuestión de la que se le preguntó fue del tema del acoso escolar, de cómo veían ellos las relaciones en los colegios, de cómo, de qué creíamos que, bueno, le preguntábamos que qué creían ellos que podía utilizarse para el tema de mejorar las relaciones, que en definitiva, pues la base del acoso, ¿no? También ha dado pie a que se forme un equipo de trabajo y que se aborde esa materia, ¿no? Y ellos, pese a su juventud, te dan claves que son muy acertas, que tienen las ideas muchas veces muy claras, más de lo que los adultos nos creemos, ¿no? Además, lo que es bonito en el Consejo Escolar de Niños es que ellos proponen, dan las ideas, son ideas frescas, naturales, que les salen del corazón, ¿no? Y entre ellos mismos se crea un debate y llegan a consenso, ¿verdad? Y se dan cuenta de que a lo mejor hoy, por lo que he dicho, no tiene sentido y tienes razón, tienes razón tú no. Entonces, se crea ese debate y son más naturales que los adultos, porque llegan a acuerdos muchísimo más rápido que llegamos nosotros. Porque yo creo que fue, por ejemplo, en el tema de los animales, los circos sin animales, yo creo que se llegó casi a un consenso, yo creo que fue casi unánime, de todo. Bueno, pues un ejemplo, ese Consejo de Niños del trabajo dentro del proyecto global que es Educa Ciudad, que es muy amplio ese concepto, ¿no? De cómo hacer, bueno, pues que la ciudad eduque, ¿no? Es que no es nada fácil el llegar a ese objetivo, sin embargo, bueno, pues a través de distintas acciones, como estas que hemos ido nombrando, pues se consigue, ¿no? Con una coordinación de todo. En concreto, dentro de Educa Ciudad, hay un proyecto o una acción que es la que se ha visto reconocida, pues hace apenas una semana, ¿no? Por parte de la Junta de Andalucía. Ana, ¿qué acción ha sido? Pues en este caso, en concreto, ha sido la acción de retorno al sistema educativo. Es una acción que se viene desarrollando desde hace unos años, pero a nosotros nos gustaría decir que no es una acción aislada, sino que entra dentro de un conjunto de acciones que venimos realizando. Surge de una necesidad en la localidad, puesto que nos encontramos con niños mayores de 16 años que ya no están en edad de escolarización, y son niños que se pasan la mayor parte del tiempo deambulando por la ciudad con los consecuentes problemas que se puede tener, ¿no? De consumo de sustancias no deseadas, etc. Entonces, ahí son niños también que vienen precisamente de una falta de problemas en los centros escolares que han estado, ¿no? Han presentado problemas de asentismo, problemas de mal comportamiento y demás. Entonces, nosotros creíamos que no es una opción que se debe de tomar aislada, sino que es que hay que hacer una formación global y hacer una acción globalizada para atacar este problema. Creemos que se debe de trabajar la formación. Para eso tenemos lo que ha explicado Susiante, como es el Consejo de Asentismo, ¿no? La Comisión de Asentismo, en la que se trata de prevenir y atajar, ¿no? Intentar erradicar lo que es el asentismo, ¿no? Este proyecto mismo del retorno al sistema educativo y más acciones que van englobadas a lo que son la formación en materia de intentar erradicar este asentismo. También es importante dotar a la ciudadanía de armas para que ellos puedan tener una convivencia, habilidades sociales, ¿no? Para una convivencia más positiva y que sepan vivir en una sociedad de una manera mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy importante la transversalidad que estábamos hablando antes, ¿no? No es un proyecto que sea solo que implique educación, sino que están otras concejalías implicadas. En este caso, hay medidas que se vienen tomando desde el Plan Estratégico de Salud, desde la Concejalía de Salud. También la Casa de la Juventud es muy importante, con proyectos que se llevan de prevención de drogas, de proyectos de autoestima, armas que hay que ir dando, ¿no? Y también nosotros creemos que también hay que fomentar lo que es la empleabilidad de este sector de jóvenes que están desubicados, ¿no? Entonces, también ahí nosotros venimos trabajando en lo que es en el bono Emprende y en las ayudas a las contrataciones de menores de 30 años. Por eso creemos que son esta acción reconocida, pero que entra dentro de un paquete que se viene trabajando y que no se puede gestionar como una sola, sino que van todas juntas. Sí, es una acción, digamos, puntual con una definición, que ahora Susi nos puede explicar quizás un poco más cuál es la definición exacta del retorno al sistema educativo, pero lo que nos comentan es que se conecta con otras acciones que vienen desde otros departamentos del Ayuntamiento, desde otras concejalías, y que si no fuese por esa unión con otros no funcionaría como acción aislada, quizás, ¿no? Eso es quizás lo que se ha reconocido en el proyecto de Aracena, ¿no? Porque si me contabais antes de empezar esta entrevista, ¿no?, que era un total como de 114 acciones y de esas se han seleccionado 10 y entre esas 10 está esta de Aracena, que será una experiencia piloto a tener en cuenta por parte de otros ayuntamientos, ¿no?, para que puedan ejecutarla, servirá de ejemplo, ¿no?, para que puedan copiarla, entre comillas, otros ayuntamientos, ¿no? Y tomarla como práctica, ¿no? Susi, exactamente, como medida puntual, el retorno al sistema educativo, bueno, algo ya hemos escuchado porque han salido las convocatorias para solicitar, pues, una serie de becas, no sabemos un poco cómo se... qué perfiles se benefician o cuántos beneficiarios hay actualmente, un poco cómo se desarrolla lo que es la acción puntual, teniendo en cuenta eso, que se conecta con todo lo demás, ¿no? Sí, la acción puntual, bueno, como tú bien has dicho, y creo que es una cosa importante e interesante tenerla en cuenta, que además allí en las jornadas de la semana pasada la verdad que a la gente le llamó la atención es precisamente que es por convocatoria. Tú puedes participar en el sistema, en el programa de regreso al sistema educativo en cuanto a la formación, pero la beca o la ayuda económica que se ofrece a los participantes, no todo el mundo tiene la opción de tenerla, tienes que solicitarla, por eso la gente tiene que estar un poco pendiente, lo digo por eso, porque la gente está un poco pendiente cuando salen las convocatorias de poderlo hacer en plazo y demás, porque bueno, si no, no sería posible. Los requisitos para participar en el programa son muy sencillos, básicamente el tener la edad mayor de 16 años, porque bueno, pues si no tienes edad, estás en el sistema educativo reglado obligatoriamente, hasta los 16 años, recordemos que es una obligación y un derecho que los padres tienen, un derecho que tienen los niños y una obligación que tienen los padres, un deber de los padres, de garantizar a los niños la educación, sí o sí, y esta persona que participe tiene que ser menor de 26 años, entre 16 y 26 años, porque bueno, teníamos que tener un límite por arriba y establecimos esa edad de 26 años. Después se tiene que estar matriculado en enseñanza secundaria para adultos, o bien en el instituto, o bien mayores de 18 años en el centro de adultos, hay algunas posibilidades de que se pueda entrar en el centro de adultos antes, pero bueno, son peculiaridades que no todo el mundo tiene, que requieren un informe de los servicios sociales y que quizás ahí no es necesario tampoco entrar, si hay alguien que no esté escuchando y se quiere interesar por alguna de estas circunstancias, pues lo puede hacer en el ayuntamiento, que allí le podremos atender, ¿no? Pero bueno, la cuestión es, la edad, estar matriculado, y después la otra cuestión muy importante, que para nosotros es fundamental, porque digamos que es la que te da ese plus que tiene este programa, que es la participación en el centro Guadalinfo. José Ángel, que es el dinamizador del centro Guadalinfo, en horario de mañana, ofrece como una especie de espacio, aparte de que, bueno, por estar en el centro Guadalinfo, pues tienes tu ordenador, tienes tus impresores, tienes tu acceso gratuito a internet, que todo el mundo no lo puede tener, tienes ese espacio, tienes esas herramientas TIC, y aparte José Ángel lo que hace es que trabaja con ellos, pues una serie de técnicas de estudio, de apoyo, de explicar algunas cosas que no quedan claras, y es como si fuera un refuerzo educativo, con lo cual tú tienes ahí, pues llamarlo de alguna manera, todas las bases para poder cursar tu enseñanza secundaria para adultos con garantías de éxito. Si además, tu implicación, tu motivación, tu formación, vas aprobando los exámenes, los trabajos que tengas que presentar, y vas superando los objetivos que a cada persona se le ponen, porque claro, es un trabajo muy individualizado dependiendo del perfil que tiene cada uno, cada persona participante. Si aparte de eso, tú vas cumpliendo esos objetivos, tienes una ayuda económica que va hasta 180 euros, en función, ya digo, de la implicación que tú tengas con el programa. Con lo cual, esto supone que hay veces que, bueno, desde luego no te va a costar dinero la formación, y había veces que nos encontrábamos con la situación de que la gente empezaba a estudiar, pero tenía que dejarlo antes de este programa. Tenía que dejarlo porque, bueno, eran personas de familia que económicamente estaban bastante desfavorecidas, y ante, por ejemplo, un trabajo de campaña, de recogida de productos del campo, o lo que sea, pues la gente dejaba de estudiar para irse a trabajar. Con lo cual, digamos que se tiene ese doble factor, ¿no? Por un lado, de motivación, porque si, bueno, si tú te vas esforzando, vas teniendo esa recompensa, y por otro lado, para que no sea un riesgo el que tú no tengas trabajo y el que tu familia no tenga para apoyarte económicamente en los estudios, ¿no? Con lo cual, eso yo creo que además, cuando lo dijimos, allí en la consejería fue como que todo el mundo le llamó la atención y hubo muchas preguntas que fueron por ahí. Es curioso, soy los únicos que lo están haciendo ahora mismo, según me estás diciendo, no ha habido una experiencia así en otro municipio. De los que estábamos allí no se conocían. Sí me gustaría eso, puntualizar que son 180 euros mensuales, que son mensuales, que no son 180 euros. precisamente para esas familias a lo mejor que lo necesitan, pues que no digan, me tengo que ir a trabajar porque mi familia no puede. Pues se les dota con eso, 180 euros, que el requisito se les da mensualmente con esa idea también, de que tienen que ir cumpliendo con los objetivos que se les van marcando. Tienen que asistir a las clases y tienen que asistir a Guadalinfo también. Y que hay un seguimiento, como decir, individualizado, de cada alumno. ¿Cuántos alumnos tenéis actualmente dentro del sistema? No tenemos los que nos gustaría, porque nos gustaría participar a todos que están en esa situación. Pero bueno, ahora mismo, están participando, tengo que hacer recuento, cinco, pero de esos cinco, porque uno de los requisitos que se me ha olvidado comentar es estar empadronado en Aracena. Entonces, de esas cinco personas, hay dos que no pertenecen a Aracena o que la edad está por encima de los 26 años. Entonces, esas dos personas no se pueden beneficiar de la beca, de la ayuda económica esta, pero son cinco personas. De esas cinco personas, lo importante es que hay gente que sigue estudiando, que este programa empezó en 2012 y hay gente que se está preparando incluso después de no tener ni siquiera la titulación más básica, pues han llegado a prepararse o posiciones para distintos ámbitos. Hay gente que ha seguido estudiando módulos y hay gente que está mejorando su formación. Entonces, ya no solamente eso, sino que tú ves personas que están participando y que hasta el aspecto físico de la gente cambia porque te posicionan la sociedad en un punto en el que tú no estabas cuando tú empezaste este programa y eso satisface y eso, aunque sean pocos, pero ¿por qué no se va a atender a esas personas aunque sean pocas? Hay un retorno real a la formación que es clave porque estamos hablando de edades muy tempranas. Estamos hablando de chicos y chicas de 16 años que están en plena edad de formación y de, digamos, encauzar sus vidas. Exacto. Claro, y también como he explicado yo antes, que son niños que a lo mejor venían o jóvenes que venían de asentismo, que venían de no tener ganas de continuar, de cumplir motivación. Cumplir los 16 años e irse a la calle. Entonces, esa recuperación ya es un logro. Evidentemente no son todos los que nos gustaría pero con que se ayuden a cinco, pues cinco que están saliendo. Son cinco que se han incorporado a la sociedad en definitiva, que es que por una mala decisión en tu vida que cuando se es adolescente muchas veces no se toman las decisiones más adecuadas o más convenientes, es muy duro que tú ya tengas que arrastrar esas consecuencias todo el resto de tu vida, incluso a la hora después de incorporarte de incorporarte ya digo no a un empleo que es lo que está comentando Ana, sino a todos los demás aspectos de tu persona. Y eso se consigue yo creo también mucho por esa atención individual, por esa atención especial, porque imagino que incluso a nivel de profesorado pues serán esos muy pocos alumnos y estarán los profesores muy encima en esa motivación del alumnado hay cabida para muchos más es decir que estáis deseando que sean más los que disfruten de este programa de este sistema o sea podríais cubrir la ayuda a más personas a más jóvenes es cuestión de que estén un poco al loro de las convocatorias generalmente las convocatorias coinciden con los inicios del curso con lo cual no es que se haga mitad de curso que se haga en verano que no se pueden enterar sino que coincide con los inicios del curso escolar de todos modos con los jóvenes funciona mucho la experiencia el boca a boca llevamos poco tiempo con esta experiencia a medida que vayamos avanzando años imagino que serán más los que vayan conectándose lo importante yo creo que en esto es que cada año hay nuevas incorporaciones que es lo que tú dices el boca a boca al final hace que bueno que eso no se quede ahí estancado sino que bueno poco a poco cada vez son algunos participantes más los que tenemos y bueno ya digo que con estas cosas de la educación como es un largo recorrido el que hay que hacer y que van a aumentos porque yo creo que se empezó con dos alumnos al año siguiente fueron tres cuatro cinco que es un crecimiento lento pero estamos creciendo y estamos ayudando a que esos niños se reincorporen ¿cómo ayuda este reconocimiento o este premio que se ha recibido a nivel andaluz de este sistema? no sé si hay una ayuda económica ya en su día el proyecto de educación se elaboró o se le dio forma a los que ya se estaba haciendo casi para precisamente recibir una subvención que dio ese empuje al proyecto ahora no sé si pasa algo similar o simplemente bueno es un reconocimiento sobre el papel no es sobre ahora mismo es un reconocimiento sobre el papel lo que tú decías de la subvención es cierto que nos la concedieron en 2012 tendremos que esperar cuatro años no tenemos bien claro por los meses si vamos a poder solicitarla este año como pensábamos o vamos a tener que esperar el 2017 porque se solicita en septiembre y nos la concedieron en noviembre con lo cual para solicitarla en septiembre nos faltan dos meses para hacer los cuatro años con lo cual yo creo que vamos a tener que esperar un año más pero bueno el reconocimiento está muy bien eso daría alas al proyecto de Beca Ciudad un poco de respiro y de posibilidad de eso de aumentar las becas de hacer un poquito de más pero bueno ya en principio el reconocimiento a nivel de trabajo a nivel moral y de decir bueno estamos haciendo bien las cosas y sobre todo que la experiencia va a servir a otros municipios que también eso es el efecto de encadena sí porque la idea de estas jornadas que se convocaron desde la consejería la semana pasada era precisamente eso a través de la consejería y la FAN que también está implicada la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en este proyecto de Educa Ciudad lo que se pretende es crear como una red donde los ayuntamientos tengan esa posibilidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas de manera que se puedan adaptar y aplicarlas a otros municipios con lo cual igual que esta va a poder conocerse en otros ayuntamientos y a lo mejor alguien se decide a ponerla en práctica pues igual también nosotros podemos conocer alguna experiencia que sea innovadora y que se pueda poner en funcionamiento con lo cual y lo que tú decías a nivel de aunque no tenga una dotación económica ahora mismo pero nosotros no vinimos muy contentas vamos a nivel de satisfacción profesional claro de que el trabajo que se está haciendo pues se está haciendo bien y lo que se está pensando hacer pues va bien fue muy bien acogido la verdad que eran unas ponencias continuas y la verdad que generó mucho debate y muchas preguntas del funcionamiento de cómo lo veníamos poniendo en práctica además bueno somos un poco referentes en este sentido en materia de educación lo cual no es poco porque quizás la educación sea una de las claves del crecimiento de las sociedades y yo creo que en Aracena bueno si se hace bien el trabajo en educación podemos crecer mucho y eso lo estamos viendo bueno pues hay un trabajo en red en colaboración dentro del proyecto Educa Ciudad y tenemos que tener la idea de que ese concepto que nos parece un poco abstracto es un concepto que está sobre el terreno y que hay que trabajar entre todos y bueno pues este retorno al sistema educativo recibe su reconocimiento y sobre todo el más importante que es el de conseguir rescatar a esos jóvenes y a esos adolescentes que como tú dices por ahora mismo pues ya están ahí en primera línea de la sociedad bueno pues hay que estar muy atentos a la próxima convocatoria a esos jóvenes que quizás estén en esa situación Susi la referencia es Susi que todos la conocemos es la técnico de la educación y bueno tú puedes orientar a los jóvenes en este sentido claro siempre tenemos inquietudes siempre tenemos preguntas siempre tenemos cuestiones que nos planteamos todo el mundo y yo creo que cuando se es joven pues quizás una de las características de la juventud sea precisamente esa el cuestionarse cosas nosotros en el ayuntamiento estamos allí para echar una mano a quien a quien considere que se la podemos echar con lo cual pues eso que estén pendientes por ejemplo de este tipo de becas y de otras que hay aprovechamos ya del bono de ayuda al estudio que es otro programa de becas que también se suele sacar bueno becas ayudas porque no podemos llamarlo becas en sí pero bueno unas ayudas que se dan durante el primer trimestre porque la convocatoria se hace finales de agosto principios de septiembre para apoyar a aquellas personas que están estudiando algo alguna de los módulos grados carrera universitaria lo que sea de pos obligatoria de vale entonces también a universitarios también y bueno esas dos convocatorias pues eso salen sobre finales de agosto principios de septiembre de cara a que cuando empiece el curso escolar ya se pueda contar con ese apoyo me extraña que no haya recibido el reconocimiento de ese proyecto que no creo que sea muy extendido en otros ayuntamientos es un proyecto también ambicioso en educación claro es que nos planteamos esto es una cesta de cereza cuando tú coges una te salen cinco más enganchadas entonces claro nos planteamos cuando cuando estos chavales que están en el retorno del sistema educativo dejan de estudiar ¿qué pasa con ellos? ¿dónde van? porque bueno si tienen esa inquietud de estudiar y vienen de familia socioeconómicamente desfavorecida tienen un apoyo para poder seguir con su formación nosotros le hemos puesto el gusanillo pero hay que seguirlos apoyando y precisamente por eso se crearon estas becas creo que un año después del retorno al sistema educativo se creó el bono de apoyo al estudio que está bastante bien dotado para un ayuntamiento porque estamos hablando de hasta 1500 euros inclusive también para casos de niños que sí que están becados pero que es cierto que sabe que a lo mejor estamos hablando de marzo abril no llega también le adelantamos ese dinero con carácter un préstamo integrable exacto eso es lo que se hace se le bueno si reúnen los requisitos valoramos la situación y demás y vemos que lo necesita pues se le da ese dinero que si después reciben la beca solo le tienen que dar pero por lo menos ese primer trimestre cuentan con ese dinero de apoyo y no solo a los niños que están fuera si es lo que está diciendo a ella sino a cualquiera que esté aquí en Aracena que esté estudiando un módulo y que su familia pues no tenga recursos también se le dota de dinero se hace una evaluación desde los servicios sociales y se evalúa qué cantidad se precisa no es lo mismo un niño que necesite transporte manutención alquiler que un niño que sea solamente lo que necesite sea material escolar por ejemplo bien bueno pues esto es una torre como tu apellido Ana es una torre que vamos construyendo desde la base pues con esas primeras acciones y bueno desde el trabajo que venís haciendo también en edades tempranas porque hay apoyo desde la julianita hasta la enseñanza universitaria o sea yo creo que el ayuntamiento está siendo constante en el apoyo y bueno pues yo creo que así es como conseguimos pues conseguir aracenenses formados y una sociedad de verdad próspera que es lo que se pretende también bueno pues yo creo que más o menos hemos dado un repaso al proyecto Educa Ciudad y nos queda clara la idea la idea también de que todos tenemos que estar ahí y todos tenemos que aportar hay una serie de figuras en las que podemos colaborar consejos comisiones y aportar entre todos y bueno pues poquito a poco pues vemos como los logros van teniendo o sea ese trabajo va teniendo sus logros y sus resultados ¿no? enhorabuena por el trabajo que desde el departamento se viene haciendo en educación y por este reconocimiento y bueno pues esperemos pues seguir conociendo más propuestas ¿no? en esta línea Susi y Ana no sé si algo que decir pues a a nuestra sociedad en proceso de educación en Aracena en este sentido ¿no? de la implicación que hay que tener en un proyecto como Educa Ciudad poco más vamos que todo suma que todas las acciones que vamos haciendo tienen repercusión en la educación y que es responsabilidad de todo porque estamos creando una sociedad y queremos que sea justa y que esté equilibrada entre todos y que que no es solamente un ámbito de la familia ni de de los profesiones en este caso sino que todos sumamos y tenemos que cuidar cuidar eso bien bueno pues son nuestros niños son nuestros jóvenes así que vamos a ayudarles en todo lo que podamos muchísimas gracias a las dos por acompañarnos y gracias también a los que nos han seguido desde su casa buenas noches todos los que nos han seguido